Hola, ¿cómo estás vecina? Bien, bien. ¿Qué vienes tú sola? ¿Y los hijos? Los hijos de estos de mañana. ¿No les gusta? Por las mañanas los encierros. A los encierros, yo también he estado un poquillo. Sí, yo también he estado un poquillo. Mañana en el encierro no puedo estar, pero por la tarde sí vendré. Es que el año pasado no pude, pero como estaba mi mamá, como estaba. Claro. Pues nada, Joaquín a disfrutar. A ver. Mira, una patatilla. ¿Quieres una patata frita? No, gracias, no quiero ahora. ¿De verdad? Vamos a estar comiendo. Una patata de naranja, un zumo. Y venimos ahora a te comer. Y estoy, vamos, que arriba. No, no quiero. Si es un refresco me lo... Corbeja, que me encanta. Es que viene bebida. Y la jubia, y los garbantos, y el coco es bendito. Y el buen chorizo, buen queso, y ya está. Dime, cariño. Mira. Ah, hola vecina. Mire, aquí me he ido sentado. ¿Cómo está, vecina? Bien, bien. ¿Qué vienes tú sola? ¿Y los hijos? Los hijos de estos hasta mañana. ¿No les gusta? Por las mañanas los encierros. Ah, los encierros. Yo también he estado un poquillo. Sí, yo también he estado un poquillo. Mañana en el encierro no puedo estar, pero por la tarde sí vendré. Es que el año pasado no pude. Sí. Como estaba mi mamá, como estaba. Claro. Sí. Pues nada, Joaquín, a disfrutar. A ver. Y mira, una patatilla. ¿Quieres una patata frita? No, gracias. No quiero ahora. De verdad. Vamos a estar comiendo. Una fanta de naranja. Un zumo. Y a mí nos da hora de comer. Y estoy, vamos, que arriba. No quieres. Si quieres un refresco me lo dices, ¿eh? Vale, gracias. Venga, torro. Venga, torro. No descansas, corre. Pues esta mañana los encierros ahí. Sí, yo he estado. Al lado de la fuente he estado. Me pongo ahí. Sí, ahí se han puesto los chicos míos, pero yo no corro. Es el último, el último dice que ojo. Se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta. Este sí, este es un trobo pequeño. Sí, está más pequeño. Hola. ¿Qué pasó? Todavía no. Poco resistencia. Poco resistencia. Se quedó con uno de los conejos para le echar un palo. Da la vuelta, ¿no? Se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta. De la vuelta. Pausa. Chao. 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 Es un paano. Gracias por ver el video.